hola amigos y vamos a jugar ya saben robla sí 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 casi perdón chicas en un jugado pero vamos a jugar lo que sí o sí aquí va a estar algo arriba es bien aquí está preso y con crema así está comiendo está más a unos minutos si ya son los minutos como unos hace unos 40 así no está comiendo estén deliciosísimos no saben los que blogs pero así se dice amigos para otra no quiero de música ok la música me hace ser mal así podemos ganar 19 suscriptores por favor hemos estado toscado por mucho tiempo y por no tanto tiempo hace unos semanas de 18 suscriptores necesito más amigos ok si por eso estaba parando de jugar en roblox porque esto siempre pasa estoy quedando aquí y no sé si ustedes les gusten que esto pase porque esto ya lo he intentado hacer un vídeo pero después estaba pasando entonces cosas y es lo malo que no me gusta y agarré un arma bien bonita ahora qué es y agarré un tigre o qué es no vamos a saber si no funciona porque no quiere funcionar esta cosa por favor y agarré un tigre o qué es que estás haciendo amigos ven aquí conmigo quiero estar contigo amigo y tú no quieres estar conmigo este regalo no es bueno esta cosa me está atascando sí vamos a agarrar otra cosa no estás matando a mí y esta es por comida sí me vuelvo al pequeño que sí fui rabia me vuelvo al fin me salgo arriba aquí me vuelvo al fin me vuelvo al pequeño que sí 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 ¡Wow! ¡Ven aquí! ¡Ven allá! ¡Ya! ¡Jujú! 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 A ver, este voy a estar lista Ven con papi, amigo ¡Tómate la patita! Digo, tómate Antes de caer su huevo Porque no se está moviendo No se ve Bien Qué extraño Me quiero quedar con esta ¡Wow! ¡Gárralo! ¿Por qué no lo está agarrando? ¡Gárralo! Sí ¿Lo estoy agarrando o qué? No sé lo que está pasando Amigo, ¡gárralo! ¿Por qué no lo quieren? Mi internet funciona bien ¿Por qué me están haciendo esto? Ok, amigos Yo creo que eso está por ahí ¡Ey! ¿Por qué esto está en el suelo? No entiendo ¡Ala! ¡Ala! Sí, me roto Ok, amigos Eso está por ahí ¿Qué dice aquí? Sí, eso está por ahí Suscríbete Pon un like Buenas notificaciones arriba Y toca el campano Para que jamás pierdas un video Ok, bye, 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 bye Espero que les guste el video Y pon un like al video Y también suscríbete Eso me ayudaría mucho Ok, bye Bye Whoa ¡Ala!